Muy buenas a todos y todas, una vez más, aquí, soy una suertuda, lo sé, pero tengo conmigo a Santi Vaca. ¿Cómo estás, Santi? Gracias, Vero, qué lindo verte de nuevo, qué lindo, nos encontramos seguido ahora, ¿eh? Ya ves, oye, y que sean muchas veces más, ¿ah? Ya verte más cerca, verte por aquí, por Madrid, aunque seas en Barcelona, creo, pero bueno, Barcelona está unas horitas en ave, ¿a que sí, Santi? El mundo es muy pequeño, así que lo vamos a encontrar. Hombre, claro que sí, que se hagan trabajos, que se hagan muchas cosas que ya hablaremos prontito, pero quería hacer este especial sobre todo con estos chicos porque han tenido un fin de semana, el pasado fin de semana creo que ha sido épico, creo que eso sería una palabra para describirla. Primero vamos a empezar por el viernes, Santi, el viernes. Bien, sí. ¿Qué son vídeos? TikTok está lleno de vídeos de vosotros con la gente corriendo detrás vuestro, tras el coche, a la salida del cine, a la entrada del cine. Estuvisteis haciendo varias presentaciones en el Cine Paz de Madrid, en las salas del Cine Paz, y también pasasteis por Kinépolis. Primero, cuéntame, ¿cómo fue? Porque ya hablamos hace muchos meses sobre la sociedad, bueno, hace algún tiempo, pero ¿cómo ha sido este salto ahora que lo ves y has estado presente con todo el fandom de la sociedad de la nieve, dándote dibujos, pidiéndote fotos? ¿Cómo se vive? A ver, cuéntame esta experiencia. Bueno, yo creo que, a ver, es como que no puedo creerlo todavía, sigue siendo una historia muy fuerte, que marcó a todo el mundo, que empieza por una tragedia y que termina por uno de los hitos más grandes de supervivencia a nivel mundial, pero el público de esta película es mayormente de una escala etaria, como muy adolescente, eso es alucinante, porque significa que está marcando toda una generación que ya tiene un mensaje muy claro, de que, claro, de repente lo que importa es el otro, o que con el otro sobrevivimos, o la importancia de la amistad, de los vínculos. Pero bueno, nada, por supuesto que mis compañeros de elenco son todos muy guapos y además muy talentosos, entonces yo creo que también hay algo de eso. Pero bueno, lo del viernes fue como, de repente, no sé, bueno, por supuesto que está focalizado más en Enzo, en Mati, en Blas, pero bueno, compartir eso con ellos, y vivir toda esta experiencia medio One Direction, medio Beatles, medio Rolling Stones, como que hay una cosa, un fandom que se está creando, y que se agradece mucho, porque el cariño es avasallador, es precioso, no dejo de recibir mensajes, me han regalado, puedo mostrar un regalo que me encanta, no te quites mérito, Santi, porque tú has estado súper bien, y todo el mundo me comenta cosas fabulosas de ti. Ay, mira, me encanta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una bebida cordobesa, una bebida cordobesa por excelencia, que se llama Fernet, que en realidad es italiana, pero bueno, en Córdoba se produce mucho, se consume mucho, y me lo han personalizado a mí, a Blas, a Blas y a mí, perdón. No, la verdad que alucinante fue como, bueno, en algunas salas fue muy respetuoso, muy contenido la recepción nuestra, pero en otras era como, de repente era nada, era eso, éramos celebrities, yo no podía creerlo, como con seguridad, y la verdad que nos dieron regalos alucinantes, un montón de dibujos preciosos, un montón de estos brazaletes de la amistad preciosos, no, o sea, no se puede creer, es como, todo es fascinante, esto está siendo muy hermoso, y no me dejó sorprender, y bueno, esto, como que yo creo que en cierto punto, como se estrenó en cines primero, y fue progresivamente, no fue tan progresivo, fue bastante escalado todo, así de manera muy rápida, pero bueno, con el estreno en plataforma, y de repente con la accesibilidad de que todo el público la pueda ver las veces que quiera, desde su casa, es alucinante, que decidan verla mil veces más, yo cada vez que la veo, yo la vi 12 veces a la peli, en cines, solamente vi una vez, dos veces en Netflix, un fragmento, quise verla doblada en otro idioma para ver qué tal era, pero había algunas escenitas, y cada vez que la veo la peli, cada vez que la vuelvo a ver, necesito como un tiempo como para sentar, porque cada vez la encuentro más cosas y más cosas, y eso que yo fui parte, y estuve todos los días de rodaje presentes, por más de que mi personaje fallece y deja de estar en un momento en la peli, yo estuve casi todo, al menos en Chile, en casi todo el rodaje estuve, y uno le va descubriendo cosas, y me emociono cada vez más, y necesito como, pero bueno, la gente la ve, me cuenta, no, la vi tres veces hoy, no, la vi cinco veces hoy, no, al fin de semana la voy a ver todos los días, y yo decía, guau, o sea, qué alucinante, qué maravilloso, es maravilloso, maravilloso. Hombre, es que todo esto lo habéis logrado vosotros, ¿te acuerdas que te lo dije ya hace semanas cuando hablamos de esto? Recién todavía no estabais tanto por aquí, algunos sí, otros todavía, por ejemplo, no habían llegado, pero era en plan, lo que se está sembrando, y lo que habla el público, lo que habla la gente, lo que está viendo, es que todo se sabe, sabes, porque lo habéis, como te digo, provocado vosotros por vuestro talento, porque sois súper divertidos, súper cariñosos, estáis con los pies en la tierra, que también es algo básico, y creo que muy importante para, ¿sabes?, para el tema que no se te suba a la cabeza, que ya sabes que suele pasar también a veces en actores, actrices, pero, ¿cómo ha sido para ti recibir tantos regalos? No solamente por lo material, sino me refiero a dibujos, que te etiqueten, Santi, en dibujos, que digan que la gente se pasa horas dibujando tu cara, ¿vale?, pero diga, porque te admira, porque le ha gustado tu trabajo, porque le gustas tú como persona, ¿cómo se siente? Uf, es como difícil no emocionarse, a mí lo que me pasa con todo esto es que no, la verdad que no lo puedo creer, y no me dan las manos para agradecer, y bueno, intento no estar mucho con el celular, porque si no, la verdad que uno se evoca eso, y nada más, y la vida pasa también por delante, y claramente con la peli vemos que los vínculos son muy importantes, y sobre todo cara a cara, pero no dejo de ser un agradecido y un privilegiado en recibir tanta cantidad de dibujos, de menciones, de videos editados, con canciones de Taylor Swift, de One Direction, de Cerati, bueno, y demás artistas alucinantes, y bueno, que la gente se tome el tiempo para hacer estas cosas, como decir que pinte tu cara, o que vea tus fotos y demás, es por supuesto que precioso, es alucinante, y me encanta que bueno, que un momento de su día o de sus vidas sea destinado a eso, bueno, no quiero ser narcisista ni egoísta, pero es como, bueno, es muy loco, no te deja de sorprender, ¿no? Y la verdad que eternamente agradecido, y bueno, nada, solamente espero que bueno, que eso, que no sea solamente una imagen, sino que sea un poco más también esto de, digo siempre yo, de que hay que formarse, de que estudiar, de que hay que tener una conciencia social, de que hay que tener una empatía por el otro, y esos trabajos también, digamos, quiero, me encantaría que vayan acompañados de esos dibujos, digamos, por supuesto, ¿no? Pero bueno, eso ya más, es un poco más así, como un poco más arriba, pero no, la verdad que súper agradecido, súper agradecido, y eso, o sea, la gente, les agradezco un montón, un montón, estoy muy feliz, y antes estaba casi al borde de una lagrimita, pero soy lagrima fácil, no es para mento. Ay, de verdad, eres genial, Santi, me encanta escucharte hablar, te lo digo sinceramente. Y quiero preguntarte por el siguiente día, porque después de pasar por este circuito de cines, es decir, al día siguiente ya teníais los premios Goya, los premios que visitabais por primera vez, vosotros por primera vez a celebrar estas 13, que estaban nominados a 13 categorías, os llevasteis 12 premios, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue la preparación primero? Pre-Goyas. Mirá, fue muy loco, o sea, primero que llegamos tardísimo el viernes, después de las, digamos, como a las once y media, yo me acostumbré muy temprano, y me levanto, intento levantarme muy temprano, y me importan mucho mis horas de descanso, pero no fue el caso, y llegamos a, y eran las once, salía nuestro tren, entonces fuimos del tren en Valladolid, a Valladolid, por supuesto me encontré con un montón de gente que quiero, y que admiro mucho, estaba Alberto Amán, Alberto Amán, perdón, estaba Bruna Cousy, bueno, y iban, iban, iban a la crisis de Little Spain, bueno, eran como, me iban contando con colegas y demás, y era alucinante, pero bueno, era como que había una ansiedad también por llegar, y por empezar a hacer todo listo, por prepararse, digamos, yo, a mí me suele siempre maquillar y peinar mi pareja, la Guille, y no fue en este caso, entonces yo necesitaba sí o sí un tiempo de preparación, porque claro, me tenía que maquillar yo solo, me tenía que peinar yo solo, y yo ya estaba, dije, uy, no lo voy a hacer fatal a esto, lo voy a hacer fatal, yo soy guapo, gracias a que mi pareja me pone tono, solamente en ese momento me considero, que digo, ah, bueno, estoy bien, tengo el pelo bien, estoy bien, pero no, claro, había una preparación ahí previa, y justo llegamos a Valladolid, nos dijeron, che, tienen unas fotos, tienen que hacer unas fotos de Netflix, que son esas que están circulando ahí de Blas y yo, como a caballito, y entonces, bueno, llegamos, no he visto, no he visto esas, yo he visto los carritos chocones estos, bueno, esa también, y claro, entonces, nosotros nos cambiamos, nos vestimos casi todo, como para estar más o menos prontos para la gala, y nos fuimos a hacer las fotos, entonces nos fuimos a los autos chocadores, que decimos nosotros, que son, no sé cómo dicen, autos chocones, no sé cómo le dicen, y nos lo pasamos, fue una liberación de dopamina, así como, y bueno, todo el nerviosismo, y el estrés, y la ansiedad, se fue, porque con Blas nos vimos, pero nos chocamos todo el rato, fue hermoso, la verdad que fue alucinante, y bueno, ya en ese momento, había gente afuera del hotel, o gente que se nos cruzaba, y nos pedían fotos, nos pedían que firmamos el libro, y demás, que claro, eso, para mí es muy nuevo, digamos, totalmente nuevo, pero bueno, fue como una, una previa un poco atípica, de lo que fueron los premios Goya, y después llegamos ahí, por supuesto, ya habíamos estado con Mati, con Enzo, con Blas, que fue lindo reencontrármeme, con ellos, porque son mis hermanos, y la verdad que los adoro, y verlos así tan felices, y tan gloriosos, son pura luz, estos chicos son, una maravilla, y charlamos un rato con ellos, cómo están, cómo están tomando, en qué andan, la verdad que es alucinante, es alucinante, esos, los amigos son lo más lindo que hay, la verdad que no hay otra cosa, son lo más lindo que hay, y bueno, llegamos a los premios Goya, ya vestiditos, todos cambiaditos, todos guapetones, todos para posar, ¿no? Todos para posar, sí, y bueno, y era loco, viste, que yo estaba, de repente, te girabas, y estaba Cagel García Bernal, así pasando, que genial, te lo dije, que ibas a pasártelo bien, y era, perdón, y te girabas, y te girabas de nuevo, de repente girabas de nuevo, y estaba Simone y Weaver, así, wow, y te da vuelta, y te apelo el motor, y después, y después, es como, era no parar, increíble, increíble, un sueño, para ti, ¿no? Como actor, estar rodeado de tantos directos, sí, o sea, y hay algo de eso, también uno se siente un poco, como ahí, como desencajado, decís, yo pertenezco a esto, no lo sé, uno se ve todo vestido, con ropas que nunca usa, viste, y digo, bueno, sí, no sé, yo me lo tomo como muy lúdico, así, muy juego, así, un rato, es un privilegio estar ahí, hay mucha gente que realmente desea, y hace toda su carrera en función de estar en esos lugares, a mí me tocó estar por una, casi por casualidad, de estar en un lugar cerca, viste, y estar en Barcelona, y decir, bueno, puedo ir a los gozos, sí, puedo ir, bueno, voy, pero nada, se agradece un montón, se agradece muchísimo, la verdad que lo disfruté mucho, y sí, pasé un poco de hambre, tenía un poco de hambre y un poco de sed, pero, pero bueno, eso, está siendo un poco, como reiterativo en las galas, no hay tanta comida, no hay tanta bebida, ¿qué? ¿qué? Siempre falta, siempre falta en las galas, por favor. Pero bueno, son aprendizajes, son aprendizajes, entonces la próxima ya me hace que me tengo que dar una carterita, o algo como para guardar, hay unos snacks o algo. una copita, alguna, yo no sé, algún cacahuete, almendras, o algo, fruto seco, lo que tú quieras. Oye, pero te vi sentado al lado de Sigourney Weaver durante la gala, en un momento, yo digo, estabas sentado al lado, ¿no? Sí, en un momento, casi al final, porque yo estaba sentado, ahí cerca del equipo, y en un momento, bueno, por una confusión, ahí me paré, y dije, no, estoy ansioso, porque nos habían dicho que, si ganábamos el premio a Mejor Película, pasábamos todo el equipo que estaba presente. Claro. Yo estaba ansioso, yo estaba como muy ansioso, digo, uy, mira, si ganamos, encima Jota me había dicho desde entrada, me dice, no, no lo vamos a ganar, porque está muy difícil, no lo vamos a ganar, no lo vamos a ganar, no lo vamos a ganar, yo digo, sí, sí, lo vamos a ganar, te juro que lo vamos a ganar, no, 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 Santi, qué va, qué va, no lo vamos a ganar. Yo estaba ansioso, y me quedé parado ahí al lado del escenario, y claro, en un momento, como la gente, yo estaba al lado de Enzo, como a otro costado, en un momento nos sentamos con Enzo en otro costado, y nos llama gente de organización, y dice, bueno, ahora siéntense adelante que Pedro y Penélope, que eran los que estaban inicialmente al lado de la reina, de repente no estaban, entonces, bueno, nos sentamos en sus lugares, así que puedo decir que me senté donde se sentó Pedro Elmodoro y Penélope Cruz, al lado de Simone Weaver, y claro, y de repente, encima fue muy gracioso, porque yo me senté y le dejé como el lugar al lado, al lado más próximo a Enzo, porque yo no me voy a sentar al lado de Simone Weaver, que se siente Enzo, que bueno, es un ídolo, y Enzo se sentó al lado mío, o sea que dejó un lugar suelto ahí, claro, los dos, estábamos ahí como con eterna admiración, por esta gran actriz, y bueno, cuando nos llamaron fue una fiesta total, o sea, nos dimos un abrazo entre todos, y pasamos al escenario, y bueno, yo no podía, me acuerdo que me abrazó, no sé quién me abrazó, creo que fue el Mati que me abrazó por atrás, sí, Matías, a ti y a Enzo, porque si no, me lloro la vida, en este momento, no está bueno llorar, qué bonito, sí, yo veía a Matías, que os dio un abrazo a Enzo y a ti, creo, y estáis los dos ahí, súper, con una cara, flotando, los tres, tal cual, tú lo has dicho, flotando, estábamos ya, en un momento, éramos, sí, estábamos ahí flotando en el aire, volando. Pero claro, esto fue el último premio, el que cerró, obviamente, la gala de los Goyas, pero conforme avanzaban, porque la gala, la verdad que duró un poquito, más de lo habitual, tres horas y media, si no me equivoco, porque era en la una, y estábamos nosotros, perdón, pero, ¿cómo fue ese paso a paso, Santi? Es decir, cada vez, cada vez que se escuchaba, la sociedad de la nieve, pa, la sociedad de la nieve, pa, cuéntame, para ti, porque supongo que también la adrenalina, los nervios, que vas viendo las categorías, que vas ganando, uno tras otro, uno tras otro, entonces claro, eso también quizás dices, oye, yo qué sé, quizás esta no se le, no nos la llevamos la siguiente, o sí, ¿cómo fue para ti toda esta? Mezcolanza emociones, mezcla. Bueno, a mí me iban diciendo, que vaya sin expectativas, que era muy difícil, la verdad que este año fue un, un año de buenas películas, para decir en español, hay películas que yo, tremendas, he visto y me saco el sombrero, he visto casi todas, y la verdad que es alucinante, pero no me esperaban, para nada, esta, bueno, es la tercera película, que más goya se ha llevado en la historia, increíble, entonces, es muy loco, la verdad que es muy, muy loco, a medida que iban pasando los premios, me emocionaba, me lloré muchísimo, el momento que Laura Pedro ganó, que bueno, era un poco, la verdad que ese sí me lo esperaba, que Laura Pedro, Félix Valje, Pau Costa, bueno, el equipo de make up, Ana, Belén, Monce, David, fue el asesinante, cuando ganó Julio, a mejor vestuario, ese sí me sorprendió mucho, porque él es argentino, entonces, yo sé que bueno, que la Academia de Cine Español, está bien, y es coherente, si le da premio a españoles, pero en este caso, le dio el premio, a mejor vestuario, a Julio, que es un gran trabajador, del cine argentino, es un gran, gran vestuarista, y fue alucinante, lo mismo me pasó con Pedro Luque, mejor director de fotografía, que fue alucinante, y que estaba con su madre, y que, nada, la verdad que fue muy emotivo, pero por supuesto que, hay una amplia diferencia, yo con el discurso de Mati, que un poco lo veníamos charlando con Mati, el viernes charlamos, bueno, y che, y si ganás, tenés preparado algo, y él me decía alguna frase, qué sé yo, y la verdad que, cuando fue de los discursos más, te digo que es un discurso para escucharlo, mil veces, porque, un manejo de la oratoria, una sensibilidad, bueno, yo con el Mati, encima, a nivel personal, tengo una admiración muy profunda por él, porque cuando nos encontramos, en el momento de conocer a Canessa, me acuerdo de estar en un auto con él, y yo también estaba atravesando un duelo, una pérdida, de una abuela mía, en realidad una abuela postiza, y él justo estaba atravesando el duelo de su padre, y fue como, bueno, nos encontramos en esta los dos, y estamos en esta para, para ayudarnos, para apoyarnos, y fue, y fue hermoso que, que se lo dedique a él, porque realmente Mati, creo que es de los actores que más ha sacrificado, para estar en esta película, y es un talento inigualable, tengo una admiración profunda por él, y bueno, en realidad por todo el elenco, pero justo en este caso, que es galardonado, también hablamos de él, y bueno, y esta cosa media maradoniana, media, bueno, con un alto nivel de compromiso, de que la cultura no se manche, me parece una frase para, yo quiero hacer una remera, que la cultura no se manche, o sea, es alucinante, es una, bueno, vos como latinoamericana, y hermana, sabés que, que bueno, que es fundamental, tener estos líderes positivos de opinión, como el Mati, que en el momento que tienen un micrófono, con una altura inalcanzable, dicen, bueno, yo voy a, encima estoy comprometido con mi país, y con sus luchas, no, la verdad es que es alucinante, por supuesto, con J estoy fascinado, y me encanta, que no haya tenido razón, y que haya ganado, la cantidad de premios, bueno, yo creo que, fue una noche, totalmente, de impacto, de sorpresa, de shock, estoy fascinado, fascinado, que bonito, porque te está dando recuerdos, que no vas a olvidar en la vida, y, y, no, tal cual, claro, y que si Dios quiere, vas a volver a repetir, más adelante, que van a salir más proyectos, que te vamos a dar más premios a ti, Santi, de verdad, te lo mereces muchísimo, cariño, de verdad, te lo digo, y, también quiero preguntarte, ya, para terminar, solamente, ahora, dejando ya estos premios de lado, ¿cuánto tiempo ya llevas en España? Yo llevo cinco meses. ¿Y qué echas de menos? Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi pueblo, mis amigos, mi equipo de fútbol, sobre todo, mis amigos, mi familia, es lo que más echo de menos, el solcito unquillense, los solcitos más cálidos, que hay en el mundo, la cafetería, la que iba siempre, el cine club, la que iba siempre, el cine club municipal, hubo el carril, bueno, sí, muchas cosas, muchas, muchas cosas, yo, yo soy un ciudadano del mundo, pero mi jardín, siempre va a ser, un quillo, Córdoba, Argentina. Hombre, claro, sí, es que te lo quería preguntar, porque es normal, a mí también me pasó, que los primeros meses, pues echas muchas cosas de menos, y a nivel de comida, o postre, o cositas, así que dirías, bueno, los asados de mi padre, sin dudas, los asados de mis amigos, también, de comida, el Vitteltoné, me encantaría comer ahora, un Vitteltoné, la Priti Limón, el vino con Priti, el vino argentino, el perné argentino, muchas cosas, los alfajores, el lucho de leche, no sé, yo soy de buen comer, soy de buen comer. Oye, me gusta que la gente sepa, y para que sepa ahí, ya, que regalarte, seguro que es, yo voy a buscar por ahí, un sitio, de alfajores, yo tengo un sitio muy bueno, de alfajores y de comida, pero claro, a veces dices, no es igual, sabes, siempre te quedas con el, no es igual que allá, pero bueno, te acercará un poquito, seguro Santi, oye, me alegro, de verdad, como siempre, gracias por hablar con nosotros, nuevamente Santi, ahora por los Oscar, por favor, no es imposible, nada es imposible, nada es imposible, tengo experiencias positivas, para ello, y vamos a terminar con, te tocas, con las famosas preguntas, ok, ok, vamos con la primera, Santi, a ver, a ver si no, si te sale en repe, me dices, mira, ¿qué canción cantarías, si te presentaras a un concurso, de música, como Operación Triunfo, o La Voz? Y, alguna de Rocco Posca, de grandísimo, Inigual, a la Rocco Posca, una canción de mi padre, que, que me encanta, o, bueno, yo, canto, muy poquito, me defiendo, toco la guitarra un poquito, T para tres, de Gustavo Cerati. Ay, Gustavo Cerati, por favor, que no falte, segunda pregunta, ¿cuál es la mejor sorpresa, que te han dado nunca? La mejor sorpresa, que me han dado nunca, o sea, que no me han dado nunca en la vida, o que me han dado, que te han dado, y hasta ahora es la mejor, que te ha pasado. Uy, bueno, cuando mis padres me dijeron, que iban a ser mi hermanito, fue lo mejor de lo mejor, fue alucinante, y por supuesto, que pertenecer al casting, del Sociedad de Nieves, fue alucinante. Ay, qué bonito, y la última. A ver. Bueno, ¿cuál es el personaje, que más te ha costado interpretar? Uf, por supuesto que voy a decir, Daniel Maspons, por toda la carga, que tuvo, pero también me costó mucho, interpretar a, creo que fue uno de mis primeros trabajos, y que está en YouTube, creo, a Cegismundo, en adaptación, a uno de sus monólogos, en un corto pequeñísimo, pero precioso, dirigido por Christian Salas, que, que bueno, que fue difícil, porque, por suerte, él me ayudó mucho, pero, el director me ayudó mucho, pero bueno, era, fue un gran desafío, para empezar. No estoy, lo voy a ver, está en YouTube. Está en YouTube, está en YouTube. Oye, pues ahora lo voy a buscar, cuando termine, porque quiero ver a ese Santi, recitando este corto. Oye, Santi. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué dices? Muy bien, tú, 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 tú lo haces muy bien. Oye, pues nada, agradecerte, porque estés aquí nuevamente, en Movies, Santi, contándonos esta experiencia, porque de verdad queríamos saberlo, cómo lo habéis, lo habíais vivido todos vosotros, sobre todo, este, este amor, tan bonito que os dan las personas, que se os quiere, y que siga así todavía, para lo mucho que queda la sociedad de la nieve, por favor, seguiremos apoyando la película, y nada, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a vos, de verdad, de verdad, muchas, muchas gracias.